Hola que tal amigos, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. Me gusta volver a tenerlos aquí conmigo en mi casa, me encanta que vengan a tejer conmigo. Miren ahora lo que les voy a enseñar a tejer. ¿Les gusta? ¿Verdad que está hermoso? No saben, está increíble, es un chalequito, es que yo quisiera tener un niño chiquito para ponérselos, para que vean que precioso se ve. Es de cuellito alto y les da como a media pierna. Ustedes lo van a ver y van a pensar como está ya 8, 10, pero no amiguitas. Es para un año o dos, pero es largo, es largo y les tiene que caer aquí a medio bracito. O sea, esto tiene que caer a medio bracito y es largo como a media pierna. ¿Cómo ven? Se va a ver el niño. Van a ver ahora para la revista que les voy a pasar detrás de cámaras. Van a venir niños modelos y niñas modelos bien hermosas y ahí van a ver cómo se va a ver puesto. Pero háganselos, amigas, háganselos a sus niños, háganselos a sus niñas. Es muy sencillo, está muy fácil. Me encantó tejerlo, véanlo, aquí tienen sus manguitas. Le puse aquí unos botones, ustedes pueden ponerle botones, moñitos, lo que ustedes quieran le pueden poner. Pueden hacer el cuello más grande, el cuello más pequeñito, pero háganselos. Acuérdense que todo mundo empezamos a tejer ya que hace frío. Y no, amiguitas, ahorita todavía hace un poquito de calor, pero vamos a prepararnos para el invierno. Porque, ¿qué pasa? Ya está haciendo frío y apenas estamos pensando qué vamos a hacer. Entonces, miren, este chaleco está muy bonito porque está muy cómodo. Van a traer tapado su pechito y su espalda, su cuellito, ¿sí? Y van a tener sus manos libres. Entonces los pueden poner con una playerita de manga larga. Y en el invierno, por ejemplo, que tienen en Europa, no se imaginan. Esto va a estar muy cómodo. Y también aquí para México, amiguitas, porque también lo va a hacer mucho, mucho fresco a la mañana o en la noche. Entonces vamos a hacerles este lindo chalequito. Van a lucir increíbles. Aparte este estambre, el Flower Bebé, acuérdense, es de Alice. Hay unos colores tan bonitos. No saben. Métanse a la página, acuérdense, para ver los colores es www.lauracepeda.es, la de España. Y la de México es www.lauracepeda.mx para todas mis amiguitas de México. Yo las invito a que entren porque ahí van a ver toda la gama de colores que tenemos de estos estambres tan bonitos. Este se llama Flower Bebé de Alice. Es con el que hice la colchita, ¿se acuerdan? La colchita dulcementa. También tejí el costalito, un costalito como color melón. Tejí una colchita blanca. Bueno, no, todos los colores están bonitos, amigas. Así que, este, las invito a que entren para que vean y los dejan para sus niños o para sus niñas. Fíjense que yo tengo amiguitas que tienen sus nietecitos, sus nietecitas, y ya están empezando a tejer para darles de regalo, ¿sí? Entonces, yo las invito a que todas mis amigas, este, ya nos festejaron el día de los abuelitos. Ahora nosotros vamos a agradecerles con un regalito como este. ¿Cómo ven, amigas? ¿Verdad que va a estar bonito a los niños, a las niñas de la casa? Déjanselos. Ya tenemos todos los materiales que faltaban en España. Ven que no había lentejuela y no había río matizado y el río negro. Pero ya llegaron todos los colores, amiguitas, para que hablen y pidan todos sus materiales. El licoral, creo que también me comentó mi hija, que había llegado. Entonces, ya todas las señoras que tenían pendientes sus pedidos, llamen al almacén de España porque ya llegó el surtido. Fíjense que para mandar los materiales de México, no saben, amigas, nos ha costado un trabajo porque nos piden papeles de estos, papeles del otro. Y la verdad, amiguitas, ustedes piensan que es sencillo, pero no saben. Está lejísimo, pero nos ha costado trabajo, pero hemos hecho el esfuerzo por llevárselos, ¿sí? Porque estas lanas, en ningún lado las encuentran. Más que, bueno, estos son los estambles turcos, pero hay los otros estambles de México, pero también los surten ahí en el almacén en España. Acuérdense, ahí está mi hija, está mi nieto, mi yerno, atendiéndolos muy amablemente. Vayan, es un almacén muy pequeñito porque toda la tienda es online. Nuestra idea de esto era una tienda online, entonces pues tenemos poquita exhibición, pero vayan porque nos va a dar mucho, mucho gusto recibirlos allá, ahí tenemos todos los sitios. Los materiales para tejer este chalequito de niño van a ser 300 gramos de baby flower de Alice. Acuérdense, estamos trabajando con la línea de Alice y un gancho de número 6. Sí, amiguitas, vamos a tejerlo, va a quedar muy bonito. Acuérdense que de este estambre hay muchos, muchos colores muy bonitos. Acuérdense que al final del video les pongo las direcciones y las páginas online de todos los teléfonos para que hagan sus pedidos. Miren, vamos a iniciar tejiendo por la parte de abajo de nuestro chaleco. Vamos a tejer una cadenita que sea a lo ancho de la cadera de nuestra niña o nuestro niño. Sí tiene que ser un poquito más ancho porque vamos a hacer un chaleco que lleva botones a los lados. Entonces vamos a hacer, yo voy a tejer para talla 1 40 cadenas. Ahorita les digo más o menos aproximadamente cuánto va a medir. Entonces así, no tan apretadas, 40. Miren, 40 cadenitas más o menos son como... Como 30, como 30, 32 centímetros, miren. Son como 32 centímetros y esto es lo que debe de medir lo ancho de la cadera de nuestro niño, dejando un pedacito de cada lado, unos 4 centímetros más. Entonces tejemos 2 cadenitas más y contamos 1, 2, 3 y en el cuarto empezamos a tejer un macizo en cada cadena. En cada cadenita vamos a tejer un macizo. Acuérdense, siempre vamos a tomar la parte de abajo de nuestra cadena. Vean, tenemos hoyito arriba y abajo. Siempre el de abajo, metemos, sacamos, ya que tenemos 3, sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. Lazada, meten y sacan. Mucha gente, esta ya la toma como 1 y no. Vamos a empezar a contar a partir de que tenemos ya nuestros 3 hilitos en el gancho. Ahí vamos a empezar a contar. Sacamos 1, sacamos 2 y sacamos 2. Vamos a tejer 40 macizos, ya con la cadenita va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Al terminar la vuelta, volteas tu tejido, subes con 3 cadenas y vamos a tejer un macizo tomando tu tejido por arriba. De la misma forma que abajo, pero nada más que, y otro por abajo. Ya vieron? Otra vez lazada y tomamos por arriba. Como si estuviéramos haciendo un hilván, miren, si? Y los de abajo son por abajo de mi tejido, miren, estoy metiendo mi gancho abajo de mi tejido y hacemos el hilván hacia abajo. Entonces vamos a tejer 1 por arriba, 1 por abajo, 1 por arriba, 1 por abajo hasta terminar nuestra vuelta. Al terminar la vuelta, miren, ya al final, ya no hacemos en relieve, ya al final nada más tomamos nuestro macizo y lo hacemos de 2 sacadas, si? Para que no nos quede aguadita en nuestra orilla. Entonces otra vez 3 cadenitas y nuevamente el que está por arriba lo vamos a tomar por arriba y el que está por abajo, por abajo. Miren que bonito se ve el estambre tejido. Si? Y así vamos a tejer de esta manera 4 vueltas. Yo ya llevo 1, 2 y 3. Cuando terminen las 4 vueltas, miren, van a contar 1, 2, 3 y 4. Si ustedes hacen su chalequito más grande, entonces van a tejer un poquito más de vueltas, si? Pero ahorita para la talla pequeñita, 4. Subimos con 3 y siempre vamos a empezar nuestra vuelta con 5 macizos. Esto que tejimos se llama resorte. Es el resorte tejido en gancho, si? Entonces vamos a seguir tejiendo el resorte, pero únicamente en 5 puntos. Vamos a tejer 5 al inicio y 5 al final, si? A ver, vamos a contar cuántos llevamos. Llevamos 1, 2, 3, 4 y nos falta 1, 5. Ahora miren, la puntada es así. Quisiera oscurecer un poquito. A ver, ahí creo que se ve mejor. Miren, vamos a dejar este hoyito. Vamos a tejer en este, en el tercero. Es un macizo, una cadena y un macizo. Nos regresamos a tejer, dejamos uno en medio y nos regresamos a tejer acá. No, perdón amiguitas, no vamos a dejar en medio. A ver, déjenme ver aquí. Dejamos uno y acá. Ah, no, sí. Se deja un hoyito, tejes un macizo, una cadenita. Siempre del macizo, primer macizo. Una cadenita y nuevamente dejamos este hoyito y nos regresamos acá. Si ustedes fijan, vamos a repetir hoyito. O sea, en el mismo hoyito donde prendimos este, vamos a prender también el que cruza acá. A ver, ahí va otra vez. Es lazada, dejamos, este hoyito ya está tejido, dejamos este y acá. Una cadenita, lazada y nos venimos acá. Acá, siempre va a quedar este del medio sin tejer. Es que sí es muy importante que tejamos la cadenita, eh. A ver, otra vez. Este hoyito ya está tejido, dejamos este y metemos acá. Es un macizo, una cadena. A ver, déjenme sacar estambre porque así no hacen estambre, ¿no? Una cadena y nos regresamos acá. Acá, ¿sí? Esta se llama, esta puntada se llama punto de cruz porque, miren, son puras crucecitas, ¿sí? Entonces, nos vamos a seguir así toda la vuelta. Dejamos este hoyito acá. Una cadenita y nos regresamos a este. Siempre se va a quedar uno del medio sin tejer. Así nos vamos a seguir tejiendo y acuérdense que los últimos cinco puntos son de resorte. Igual que acá, que el inicio. Miren, cuando terminen su vuelta, que es punto de cruz, son cinco puntos de resorte. Punto de cruz y cinco, terminamos con cinco de resorte. Volteamos nuestro tejido y volvemos a tejer lo mismo. Ya todas las vueltas van a ser igual, amiguitas. Van a tejer sus cinco puntos de resorte. Acuérdense, el que va por arriba, por arriba, y el que va por abajo, por abajo. Estos ya son cuatro y cinco. Y ahora, miren, aquí donde tejimos nuestro punto de cruz, vamos a tejer igual. Arriba de este, vamos a tejer este. Una cadena, no se les olvide la cadena. Y regresan a tejer acá. Acá, ya vieron, aquí les queda un hoyito vacío y regresan a tejer arriba del primer hoyito, de la crucecita. Y otra vez. Este es uno y este es otro. Entonces, tejemos primero el segundo. Una cadena y nos regresamos a tejer el primero. Ya estamos tejiendo nuestra puntadita de punto de cruz, vean. Debe de quedar crucecita sobre crucecita, ¿sí? Así se van toda la vuelta y terminan tejiendo su cinco de resorte. Así nos vamos a ir tejiendo de esta forma, amiguitos, a lo largo de nuestro chalequito. Más o menos, tienen que medir lo que mide su niño de los hombros hasta media pierna, un poquito más arriba de media pierna. Y ya, este, sacamos nuestra medida, ¿sí, amigos? Entonces, vamos a seguir tejiendo igual y siempre tienen que llevar sus mismos puntos, ¿sí? Tejan flojito, no tejan muy apretado, tampoco muy flojo, que quede bonito. Bueno, miren, amiguitas, yo ya tejí, a partir de aquí de mi resortito, ya tejí quince vueltas, ¿sí? Entonces, ya dividí mi tejido en tres, ahí, a ver, déjame, muy oscuro, ahí está. Ya dividí mi tejido en tres partes, sin contar los macizos de resorte, conté quince crucecitas. Entonces, entre tres son cinco, cinco para tu cuello y cinco para el otro hombro. Entonces, vamos a tejer nada más de aquí a acá, vamos a tejer tres vueltecitas para que en total nos den diecisiete. Cortamos el hilo y luego tres vueltecitas acá, respetando nuestro resorte y todo para el cuello, ¿sí? Entonces, aquí vamos a seguir tejiendo tres, tres vueltas más. Ahorita empiezan normal, como siempre empiezan su vuelta y al llegar aquí al marcador, este, les digo cómo vamos a terminar para subirnos. Miren, al llegar aquí al marcador, ya nada más hacemos nuestro macizo final. ¿Sí? Volteamos nuestro tejido y volvemos a empezar. Vamos a hacer tres vueltas de cada lado. Este va a ser nuestro frente, amiguitas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otra pieza, igualita, igualita, pero lo único que va a cambiar va a ser la parte de arriba. Miren, aquí vamos a hacer tres vueltas. Tres vueltas y tres vueltas, ¿sí? A ver, miren, amiguitos, ya cortan su hilo y ya nada más le pasan así, le jalan, ¿sí? Ya tengo aquí las dos partes, miren. Este es el frente donde le hice catorce vueltas y tres de cada lado, porque el frente del cuellito debe de quedar más abajo. Y esta es la espalda, es igualita, los mismos puntos todo, pero el larguito de aquí le puse, en lugar de catorce, le puse dieciséis vueltas y luego ya nada más una vuelta más de cada lado de sus hombros para que a la hora que pongamos así, que unamos las dos partes, nos quede esta forma del cuellito, ¿ya vieron? Es muy importante que tengan sus marcadores, acuérdense, amiguitas, cuando pidan al almacén, pídanlos, son muy muy prácticos. Entonces así vamos a marcar y aquí ya nos quedó nuestro cuellito, que es donde vamos a poner, aquí ya nos quedó el larguito. Tienen que checar, amigas, el largo, porque aquí vamos a separar nuestra manga, el lanchito de nuestra manga y esto de acá es lo que vamos a coser. De los dos lados vamos a coser aquí el mismo tanto y vamos a coser los hombros para hacer nuestro cuello. Ya casi está listo, amigas. Bien, aquí nada más le dejé así. Entonces vamos a cortar, que mucha gente me dice, es que como se, yo le dejo el hilo larguito para poder coser con este mismo. ¿Cómo se remata? Ya nada más tienen el punto así, pasan su hilo y le jalan fuertecito y ya quedó, ¿ya vieron? Aquí vamos a ensartar nuestra aguja. Miren, ya cuando ensarten su aguja estambrera, entonces ya vamos a empezar a coser. Acuérdense, siempre es de abajo hacia arriba y vamos punto por punto. Para que nos vaya quedando parejito, ¿eh? Siempre de abajo hacia arriba. Fíjense que esta forma de coser, a mí me la enseñó mi mamá hace mucho y me gusta porque, miren, no queda borde ni por un lado ni por otro. Queda bonita la costura y, este, no se ve tosco. Entonces, siempre traten de coser así sus tejidos. Bueno, ya saben, vamos a coser de aquí a acá y luego vamos a calcular. Acuérdense que es chaleco, entonces va un poquito cizado. Van a dejar un poquito de esto y ya lo demás lo vamos a cerrar. Cosido igual de la misma forma. Y del otro lado también, ya que tengamos cosido para que les ponga su cuello. Miren, amiguitas, ya terminé de unir, cosí acá y cosí los lados. Pero quiero que también vean esto. Miren, le cosí botones, pero cogiendo así. Porque si ustedes ven, este está muy ancho para una niña de un año. Pero cogiéndole así, ya chica, pero es que así es el modelo. Esto tiene que quedar como resaltado, pues. Entonces le pegué los botones aquí. Ustedes pueden conseguir los botones que quieran y los pegan así. Yo le pegué de estos porque estos son los que tenemos ahí en la tienda. Y están muy, muy bonitos. Vean, son como de, como de coco. Y aparte les combina bonito. Ya dejé aquí la separación de mi, de mi manguita. Y del otro lado tiene que quedar exactamente igual. La misma, lo mismo que acá, ¿sí? Que midan lo mismo. Siempre me dicen que les diga con centímetros. A ver, yo dejé con centímetros. Hasta ya tengo, miren, quince centímetros para la sisa, ¿sí? Más o menos. Y el total de larguito del chaleco me quedó. Casi de cuarenta, ¿ya vieron? Cuarenta. Es que este es ancho, ¿eh? Es ancho, por eso les digo que deben de ponerle los botones así. Para que en sí el ancho sea de aquí a acá, ¿sí? Pero bueno, en total del ancho, con todo y botones, es de treinta y siete. Y así le quitamos los botones, entonces nos quedaría de veintinueve. ¿Sí? Veintinueve, treinta centímetros de ancho. Para que ustedes más o menos calculen cómo le van a hacer para su, para su niña. Ahora, miren, vamos a empezar a hacer. Ah, les iba a decir, miren, a veces quedan muchas florecitas por el otro lado. Si ustedes quieren, con un gancho delgadito, las pueden sacar. Las pueden poner para el lado, de este lado derecho y quedan muy bonitas, ¿sí? Para que les queden más. Y si no les gustan mucho, pues entonces se las dejan. Pero luego me gusta estarles sacando las florecitas. Yo con un gancho más delgadito, miren, las pongo hacia arriba para que se vean. ¿Sí? Bueno, vamos a tejer nuestro cuello. Yo ya amarré aquí mi hilo. Y es lo único que falta, amiguitas. Qué emoción, está quedando hermoso. Me encantó. Se va a ver las niñas o los niños preciosos. Fíjense que ahorita ya nos estamos preparando. Porque ahorita hace calorcito, pero ya en unos días va a ser invierno. Entonces, sí es bien importante que ya empecemos a tejer. Porque luego ya queremos tejer cuando esté el mero frío. Pues no. Entonces, nos preparamos. Vamos a tejer igual macizos. Todo alrededor de nuestra... Mi vecino está tocando la batería. Oigan. Se oyen un ruido extraño. Pues es eso. Pero es que antes decía, voy a esperarme a que deje de tocar para grabar. Yo digo, no, porque las personas que me ven son mis amigas. Y es como si estuvieran aquí en mi casa conmigo. Y por los ruidos normales de una casa son esos, ¿verdad? Que el perro ladra, que el vecino pone música fuerte. O que sonó el timbre o que sonó el teléfono. Ya saben que las quiero mucho. Y aquí estamos juntos tejiendo. Entonces, nos vamos a seguir así, amiguitas. Toda la vuelta, ¿sí? No nos tiene que quedar con mucho vuelo. Tienen que calcular que quede normal el cuellito. Tampoco que nos quede apretado. Porque si no, no le va a entrar la cabecita a la niña. Entonces, vamos a calcular más o menos. Ahorita yo les voy a decir más o menos cuántos me quedaron. ¿Sí? Entonces, toda la vuelta de macizos hasta llegar acá. Miren, ¿cómo ven? Ya terminé todo alrededor de mi cuellito. Aquí le puse un punto deslizado para unir. ¿Saben cuántos macizos me quedaron toda la vuelta? Me quedaron un total de 52. Para que más o menos ustedes calculen. Miren, yo ya vi. Queda bastante amplio para que el niño meta su cabecita. ¿Sí? No necesitamos dejar abierto aquí ni nada. Hay veces que el cuello se hace más reducido. Entonces, aquí se le ponen botones. Pero no tiene caso. Acuérdense que nuestro cuellito va a ser flojito. Si no, el niño se va a sentir muy incómodo y terminan aventando por ahí el chaleco y jamás se lo vuelven a poner. Entonces, ya. Aquí les voy a enseñar cómo ni mi vuelta. Vamos a procurar hacerles cosas cómodas a los niños que sí usen. Miren aquí. No tiene caso que les hagan cosas incómodas y que a ratito todo lo que gastaron en su estambre y su tiempo, pues no valió la pena, ¿verdad? A ver, miren, vamos a empezar así. Vamos a levantar nuestro punto así. Y dos cadenitas. Y ya queda nuestro punto levantado. Ahora uno por adelante, uno por atrás. Uno por adelante y uno por atrás. Y así vamos a tejer hasta el alto que nos guste el cuello. Acuérdense que lo tenemos que hacer un poquito alto porque va a doblar. ¿Sí? Entonces vamos a seguir tejiendo. Y ahorita yo les digo cuántas vueltas me quedaron para que mi cuellito doble. ¿Sí? Acuérdense, en la otra vuelta unen y vuelven a subir igual como subí acá. Levantando su punto. Y el que va adelante lo tejen por arriba y el que va por atrás lo tejen por atrás. ¿Sí, amiguitas? Miren, yo ya terminé. Tejí 12 vueltas. A partir de acá para acá. 12 vueltas. Ustedes, yo ya le puse hasta su gancho. Vean, quedó hermoso. Me encantó. De veras que no hay estambre más bonito para bebé o para el niño que este. Ya les digo, ya si quieren con un gancho delgadito pueden sacar todas las florecitas. Pues, miren, por ejemplo, todas estas que quedaron en la parte de atrás con un gancho delgadito las jalan y ya les quedan por enfrente. ¿Sí? Miren. Se ven muy bonitas todas por afuera. Entonces las pueden ir jalando para que se vean por el frente. Si ustedes quieren, si no, así queda también muy bonito. Las van jalando hacia afuera. Pues me quedó, me encantó. Les voy a enseñar. Vean cómo quedó. Uy, me está hermoso. Me encantó, me encantó. ¿Me vieron? Bueno, pues vamos a hacer la terminación de nuestro video. Les voy a mostrar ya cómo quedó todo enterito. ¿Verdad que está muy fácil? Ay, a mí me encantó, amiguitas. Qué bueno que les haya gustado. Tégalo. Oigan, otra cosa. También lo pueden tejer para persona mayor. Háganselo a los chicos grandes, a los jovencitos. Háganselo para ustedes. Les va a quedar muy, muy bonito. ¿Sí? Oigan, las quiero invitar a que compren mi revista. Miren, ya está en todos los puestos de periódico de toda la República y en los ambos. ¿Sí? Ya muy pronto van a salir dos revistas de ropa de niños. Entonces invito a que la compren. Acuérdense que voy a estar en Toluca, 9, 10 y 11 de septiembre. Ahí vamos a estar en el Hotel Real. Ahí les voy a poner bien en Facebook. Este, todos los datos. Y también voy a estar en Expo Reforma. Ahí para todas mis amigas del DF. Es Reforma y Morelos. Muy cerca del Monumento a Colón. Ahí voy a estar 29 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Entran gratis enseñando la revista. Y en Toluca, enseñando la revista, entran al 2x1. Corran la voz, amiguitas, para que allá nos veamos. Les mando un beso muy, muy grande y nos vemos en la próxima. Y si les gustó este video, amiguitas, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!